Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, de la verdad, de la verdad, de frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia, Radio Isla presenta a la periodista, Mili Méndez, en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a continuar con el tema del café. Hoy, primero de septiembre, literalmente nos espetaron otro aumento en el costo de la leche. No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Sé que esa palabra no suena bonita, pero es que no hay otra forma de explicarlo. Bueno, ayer yo me puse a buscar información. En mayo nos habían aumentado la leche y ahora arrancamos el mes de septiembre con otro aumentito. Pero bueno, ese es otro tema que estaremos tocando y analizando un poco en profundidad. Sigo con el tema del café, que en este espacio lo venimos tocando desde el pasado viernes. Incluso el lunes tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de DACO. Nuevamente está con nosotros en la mañana de hoy porque ayer DACO bajó con una resolución donde determina que no se va a aumentar el precio del almud. Y especifico este detalle porque el precio mínimo del almud, que son unas 28 libras más o menos de café. Y pues quiero hablar con el secretario de DACO sobre este particular. Ya sabemos que la determinación la tomó porque este comité que se crea para evaluar el precio del café no presentó un estudio económico, no presentó estadísticas, se solicitó el aumento, pero como que no se hizo el análisis debido para entonces justificar el aumento. Y yo diría que yo creo que hay que ir más allá, hay que estudiar este tema un poco en profundidad, porque al final del día quienes se ven perjudicados son los agricultores, los cafeicultores que están ahí con el tema, trabajando su cosecha. Y aquí hay muchos eslabones en el camino. Y pues nada, vamos a hablar un poquito en profundidad con el secretario de DACO. Buenos días, licenciado Edan Rivera. ¿Cómo está? Buenos días, Milie. Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, secretario, no se presentó un estudio económico, no se presentaron estadísticas en qué se basó el comité para entonces solicitar un aumento en el costo del café. En este caso vamos a hablar del precio mínimo del almud, que es lo que puede establecer como precio mínimo DACO luego de este comité y que presenta su informe. Sí, vamos, vamos, si me permites Milie, un poco a enfatizar algunas cositas, algunos detalles que son importantes. El comité se constituye porque hubo una solicitud del Departamento de Agricultura para aumentar el precio del café importado. En ningún momento la solicitud incluyó ningún tipo de aumento o ajuste al precio que se paga a los cacicultores. Y eso es importante destacarlo. Ok, vamos, vamos por partes, porque eso es lo que quiero hacer. O sea, que este comité se crea porque el secretario de Agricultura dijo, bueno, hay que subirle el precio al café importado. ¿No estamos hablando entonces del café local? Así es, no estamos hablando y de hecho no hay solicitud presentada al DACO para hacer una revisión de los precios al cacicultor. Lamentablemente, aunque se ha discutido en la palestra pública, ante el DACO no ha habido una solicitud para revisar eso en particular. ¿Quién se supone que someta esa solicitud? Mira, el reglamento dice que puede ser a solicitud de parte interesada. Ok. ¿Qué parte interesada? Pues puede ser cualquier miembro de la industria, un grupo de miembros de la industria, personal del Departamento de Agricultura, ¿no? Alguien que pueda mostrar un interés legítimo en ese proceso. Pero eso es importante destacarlo. Ahora bien, una vez se constituye el comité, el comité tiene representantes de miembros de la industria. Tiene un representante por café agricultor, otro por beneficiador, otro por torrefactor. Además de que se supone que haya economistas de DACO, de Agricultura y del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico. Una vez se constituye ese comité, dice la ley del reglamento que tienen que hacer estudios económicos, evaluaciones, recopilar data y hacer un balance de intereses. ¿Entre cuáles intereses? El interés de la industria cafetalera en Puerto Rico, que sabemos que es una industria protegida, que es importante, que muchos pueblos de la montaña dependen de eso. Pero también el interés del consumidor, que somos todos nosotros, de que no hay especulaciones en precios y que no, nuestro interés también esté protegido. Ok, el comité se constituye, él corre independiente, se supone que corre independiente a la influencia del secretario del DACO o cualquier otro exógeno. Se le permitió hacer su trabajo el martes a eso de las 4, 4 y 30 de la tarde, someten su informe. Ese informe se evalúa en el DACO. Lamentablemente el informe, de acuerdo a nuestra resolución emitida en el día de ayer, adolece de múltiples errores o fallas. ¿Cuáles son estas fallas? Vamos a nombrar algunas. Primero, no hay un análisis de impacto al consumidor de las propuestas que se hacen en el informe. ¿Y cómo es que tú vas a proponer que haya un cambio en los precios si no consideras cómo eso va a afectar el café al detallista, al café en gondo, al café al que pagamos todos los consumidores? Eso es lo primero. También no había data que corroborara cierta información sobre algunos sectores de la economía. Por ejemplo, para el sector de beneficiadores, el estudio mismo dice, no hay data empírica, esto es de lo que se discutió en las uniones. O sea, no hubo análisis, no se le pidió información a nadie. El DACO no puede corroborar las alegaciones vertidas por los miembros del comité según reseñadas en ese informe. También, para revisar los precios de caficultores, que hay unas recomendaciones en ese particular, no nos ponen en posición de verificar si en efecto el ALMUD se ha estado pagando por encima del precio mínimo establecido por DACO. ¿Por qué es que piensan que ahora va a bajar ese precio que se establecía en el mercado de libre competencia? ¿Qué parámetros se utilizan para hacer esas proyecciones? ¿Qué fundamentos de teoría económica? Pues entonces, secretario, si esto, ¿verdad? Porque ayer leí el informe, si esto está relacionado a, y que la solicitud fuera de agricultura para subir el precio del café importado y no el local, entonces recae en el Departamento de Agricultura y atender la situación de nuestros caficultores, que son los que están aquí, chabau. Mira, es que, es que, Mili, DACO, no es, o sea, no es responsabilidad, suena fuerte. No, no, yo estoy consciente, espérese, secretario, yo estoy consciente de eso, solamente le pregunto si Agricultura aquí es quien tiene que entonces resolver la situación, porque ahora mismo los caficultores vuelven, insiste, que van a perder sus cosechas porque no se las están comprando. Pues es que, o sea, es Agricultura, entonces. Agricultura tiene un programa completo para eso, que es la Administración de Desarrollo Empresarial Agropecuario, que ellos tienen un programa de compra-venta de café. Ah, la DEA. La DEA, hay múltiples estrategias y yo, honestamente, yo no me voy a meter con las estrategias de desarrollo agrícola en Puerto Rico porque eso no me compete a mí como secretario de DACO, ¿no? A mí, en el contexto de café, me corresponde analizar el informe emitido por este comité que se constituyó por ley y verificar si se siguieron los parámetros establecidos por ley y gelamento para hacer las recomendaciones. Vamos a hablar en Arroyo Bichola que no le pueden echar los 20 pesos a usted, pero yo quiero solamente tener claro, ¿quién establece, secretario, el precio para el consumidor? O sea, usted y yo que vamos al supermercado, compramos las 14 onzas de café, ¿quién establece ese precio? Porque ya yo sé que lo que establece DACO en este caso es el precio del almud. ¿Quién establece el precio para nosotros los consumidores? La respuesta corta es el mercado establece el precio. Pero un poco de historia, Mili. Antes de 2015, DACO decía cuál era el precio fijo de cada uno de los enlabones del sector de café en Puerto Rico. Usted decía, el precio del caficultor es tanto, el del beneficiador es tanto, el del torrefactor es tanto, y el del detallista es tanto. Hasta el pocillo de café se ponía el precio. Eso cambió fundamentalmente en 2015, después de dos años de análisis, esto es importante recalcarlo, después de dos años de análisis, de estudio económico, de evaluación. Yo tengo acceso a esos expedientes, aunque yo no he estado aquí, tengo acceso a todos esos expedientes, que son expedientes bastante robustos, con un montón de evidencia. El DACO determinó en su momento de que iba a cambiar la estrategia de precios e impuso solamente mínimos en dos enlabones de la cadena, caficultor y beneficiador. ¿Qué significa eso? Que el mercado puede producir precios mucho más altos de lo que establece DACO de acuerdo a la calidad de ese mercado. Pero no puedes bajar por encima de ese precio establecido por DACO. Es como una especie de garantía de, mira, negocia de aquí para arriba. Y lo que yo he visto en los expedientes es que ese precio siempre ha estado por encima de los 14.58 del ALMUD que establece la orden que está vigente. Y así es como ha funcionado hasta ahora. Por eso es mi sospecha. Y digo sospecha porque no tengo pruebas y tampoco suelen del expediente. Yo tengo mi sospecha de que nadie había gritado hasta ahora porque eso estaba funcionando adecuadamente. Y el mercado producía precios. Pero el grito es ahora porque entonces se lo están comprando no a los precios luego de María que eran entre unos 20 y 22 dólares, sino que están pues obviamente basándose en los 14.58 que es la tarifa del 2015. La tarifa mínima, ¿verdad? Y eso es importante recalcarlo. La mínima y que de acuerdo a la información que yo tengo acá, esa nunca ha sido el precio. Siempre ha estado más alto. Y también enfatizar que el comité se constituye no por esa razón, porque esa no era la solicitud. La solicitud era sobre el café importado. Y tercero, también recalcar, Mili, la resolución del DACO dice, mira, esto es un tema cambiante y que a solicitud de parte se puede revisar siempre. Y el comité, de hecho lo que dice la resolución es, comité, si tú quieres seguir en funciones, sigue en funciones, pero atiende las fallas identificadas en la resolución para que las tomen en consideración y, si lo entienden apropiado, enmienden, sometan, suplan la información y hagan los estudios que no quisieron para hacer las recomendaciones iniciales. Claro, que ese análisis puede continuar y lo que le dice DACO es, mira, comité, por favor, atiende la falla y vamos a seguir analizando el tema. Lo que dice la resolución es, el informe que entregaste al DACO no cumple con los fundamentos mínimos para hacer una reducción de precios, porque la ley es bastante clara, dice que tiene que haber estudios económicos, tiene que haber una ponderación de intereses, que no se realiza en este caso. Ay, señor, hay que respirar profundo. Interesante eso que usted me dice, ya me tengo que ir porque tengo ya otras entrevistas en línea, que incluso esto en el 2015 cambió. ¿A usted le pareció que ese cambio de que DACO ahora solamente establece el precio mínimo del caficultorio beneficiario y no en el resto de la cadena, ¿le pareció correcto ese cambio que se hizo en el 2015? Mira, eso es buena pregunta. Fue un cambio importante porque cambió una estrategia de precios que llevaba tres décadas en el DACO. Yo realmente no voy a meter juicios sobre lo que DACO hizo cuando yo no estaba aquí, pero esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Y lo cierto es que hasta hace un mes no había habido ningún tipo de alegación sobre la adecuacidad de la orden que está vigente en el 2015. Sí, pero no me puede decir si fue adecuada o si fue inadecuada. Mira, probablemente Mili tuvo, como todo, cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Que los caficultores podían ganarse más de lo que dice DACO, que le permite al libre mercado funcionar para producir unos rendimientos mayores y proteger la industria de algunos sectores. Por otro lado, pues permite que se aumente el precio al consumidor en algunas instancias, pero si hay una sana competencia, tal vez el libre mercado produce precios que son más competitivos. Así que es como toda orden o como toda política pública, va a tener sus fallas y va a tener sus virtudes también. Interesante, ¿verdad? Ese detalle. Siempre vuelvo a conocer las decisiones que se tomaron en el pasado. Secretario, agradezco que haya entrado unos minutitos para poder hablar un poquito más en profundidad sobre este tema. Se me cuida mucho. Claro que sí, Mili. Siempre a la orden. Que estés bien. ¿Cómo que no? Igualmente para usted, licenciado Edan Rivera, secretario de DACO. Voy a enfatizar en esto porque eso del 2015, él dice que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso se cambió. Y, ¿verdad? Porque DACO jugaba un papel en todos los eslabones. Me está aclarando que ahora pues DACO juega un papel en establecer el precio mínimo del Almud, ¿verdad? Él me recalca que lo que estaba analizando el comité era para aumentar el precio del café importado, no el local. Así que eso fue lo que evaluó y obviamente lo que le pidió el comité fue, mira, arregla tu falla y vamos a continuar el diálogo, pero arregla tu falla. Así que tengo en línea telefónica a William Cabán, agricultor de Bartolo, y también a Lisa Sánchez, portavoz de la campaña de recuperación justa agrícola. Buenos días, don William. ¿Cómo está? Sí, un buen día y gracias por recibirme en su programa. No, gracias a usted por hacer un huequito. Bueno, aquí hemos hablado mucho desde el viernes pasado sobre este tema, por lo menos aquí en mi espacio. ¿Qué le parece el hecho? Porque el secretario de DACO me ha recalcado en múltiples ocasiones. Mira, Mili, el comité que se constituyó, porque el secretario de Agricultura solicitó un alza en el precio del café importado, yo lo que estaba evaluando es el precio mínimo del almud del café importado, no el local. Y me dice, puede hacer esta solicitud de cambio o revisión de precio cualquier parte interesada. ¿Ustedes han solicitado este aumento en el costo del almud a DACO? A nosotros no se nos permite porque claramente están diciendo que es un comité. El comité que está aparentemente representando los intereses de nosotros los caficultores no nos representa directamente a ninguno. Ellos están representando sus propios intereses. Ok, pues vamos por parte, porque me parece que ese detallito es importante. ¿Quién es el que tiene representación en ese comité y que lamentablemente no ha estado representando los intereses de los caficultores? Pues eso es, como yo lo explico, el secretario de Agricultura exige que sea un beneficiario, un toquefactor, un agricultor, pero vuelvo y digo, en ese comité no hay agricultores. Todos los que están discutiendo el tema del café ahora en Puerto Rico, cuando nosotros hicimos la alegación de que no se nos iba a pagar el precio justo por el almud de café, el granito, la uva, como se le llama un chavo, no nos están representando a nosotros los caficultores. Están representando la administración de los que hacen las harinas. Cuando vamos a esto, o el mar que se impacta y el menos que se beneficia, somos los caficultores, porque al no pagarse el almud a 20 o a 22 dólares que se pagó el año pasado, cuando lo que había la cosecha estaba empezando, era una granerita, porque los palos, la mayoría de ellos eran nuevos, no los pagaron a 22 los toquefactores, pero ellos ahora se llegaron a la ley de lo que establece el DACO, que es el mínimo por almud de café. 14.58, pero me dice el secretario que en la práctica se está pagando más de 14.58, ¿eso es correcto? El año pasado se pagó a más de 14.58, este año no querían pagar 22 dólares que se pagó, perdón, querían pagar al mínimo que decía DACO, pero cuando nosotros nos expusimos y lo informamos, pues seguro, empezaron a pagarnos un poquito más, pero la realidad era que se trancaron, no querían comprar, y lo iban a pagar al precio mínimo que establece DACO. Entonces, esto es una cadena, si a nosotros no nos pagan al 14.58, como era que lo iban a pagar, al que nos recoge, se lo teníamos que pagar a 4.50, y por 4.50 una persona en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, yo creo que como estamos viviendo, no puede vivir. Bueno, hay que recordar a la gente que la esclavitud se acabó hace tiempo, o sea, nadie te va a trabajar por cuatro o cinco pesos la obra, eso es inhumano. Eso es inhumano, exactamente. Y volvemos al caso, nosotros los caficultores, los que estamos pidiéndole al gobierno de Puerto Rico y al DACO que se implante una ley que nos paguen mínimo, por lo menos, como se estaba hablando, 20 dólares, aunque a 20 dólares, con todo y eso, no sufraga los gastos que tenemos nosotros como caficultores. Le voy a explicar un proceso en minutitos, rapidito. El palito de café lleva un proceso de crecimiento. Un arbolito de café tú lo siembras y durante tres años va creciendo y no pare, no da frutos. O sea, ese costo tenemos que asumir nosotros. Solamente empieza a parir, que es este año, que es el cuarto año que se sembró, que es este año que hay una buena cosecha, empieza a parir. O sea, este año que podemos cosechar nuestro grano en grandes cantidades, no querían pagarlo a 22 dólares, que nos lo pagaron el año pasado cuando lo que había era una granera en la cosecha. Entonces, nosotros notificamos eso porque si nos hacen eso, como lo repetí, son las crónicas de una muerte anunciada para los caficultores de la isla que por años y por décadas hemos estado luchando por levantar esta industria, que mantiene vivas a familias en la montaña. No estamos hablando del área metropolitana, estamos hablando de la montaña. Y muchas veces dirán, pero sí hay familias que viven y sobreviven con la recogida del café. Lo sé, lo sé, don William, porque mi abuelito, curiosamente, sabrá Dios si somos familia, mi abuelo, que también era apellido Cabán, trabajaba, su finca tenía muchos frutos y uno de esos era el café. Y mi abuelo vivía de eso, ¿verdad? Y hacía de tripas corazón, así que más o menos, ¿verdad? Me acuerdo un poco de ese proceso. Ahora, hay una cosa importante que me había traído Elisa Sánchez. Elisa, puedes entrar un segundito, sobre la oficina del café de Puerto Rico. Ayer el secretario de Agricultura me reconoció que esa oficina no se ha creado. Existe la ley, ¿verdad? Pero la oficina, lamentablemente, no se ha creado. Él dice que hay unas fallas en esa ley y por eso es que no se ha creado esta oficina. Pero no sé qué podemos hacer, no sé si esta oficina puede arreglar el problema. Elisa. Elisa, ¿estás ahí? Bueno, creo que perdí a Elisa. Don William. Sí. ¿Se resuelve el asunto creando esta oficina de Puerto Rico? Bueno, eso tendría que traer un análisis y la cuestión de cómo nos va a impactar a nosotros los caficultores. El problema está en que si las leyes se estipulan, ¿verdad? Y el dinero no llega a donde tiene que llegar, pueden haber las leyes que hayan. Pero si no llegan al sector, al más afectado, que es el recogedor, no va a cambiar en nada. No cambia en nada porque nos vamos a quedar igual y el problema es que todo sigue subiendo. A nosotros se nos duplicó todo lo que tenga que ver con abonos, herbicidas, fungicidas, todo subió en el mercado. Entonces, yo tengo que añadir a esto que el secretario de Agricultura y Daco lo que tiene son una jaquetita y una bolita de tenis. Se pasan la bola de uno al otro. Y no se resuelve con eso que están, lo que están haciendo es un show mediátrico. Claro, pero aquí, mire, yo creo que aquí, porque lo que pasa es que, don William, aquí necesitamos que alguien de la industria local, ya que usted me dice que ustedes no están representados en ese comité, que alguien alce la voz por nuestros caficultores dentro de ese comité y que se solicite un aumento en el precio local, porque a mí no me hace sentido, y con esto me tengo que ir a la pausa, si en el 2021 se estuvo pagando el café a 22 dólares el precio del almud, estamos hablando del almud, en el precio al consumidor, el café no aumentó de precio. No aumentó de precio. Claro, entonces aquí me dice el secretario que el precio del consumidor lo establece el mercado. Pues mire, vamos a, esto es un llamado que hago yo, vamos a proteger a nuestros agricultores, los que están trabajando, el café. Yo lo que aquí, verdad, humildemente les sugiero es que ustedes muevan la cosa para que puedan o estar integrados en ese comité y que ustedes puedan entonces solicitar un aumento al precio al almud, que no debe, que no debe representar un aumento para el consumidor. Pero bueno, a la verdad que, y vemos, entiendo su punto, que todo el mundo aquí, que sí, ayer cuando entrevistaba a la agricultura me decía que sí, da cuidado, me dice, no, no, yo lo que establezco es el precio mínimo del almud. Yo no establezco el precio del consumidor. Así que, bueno, don William, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Un abrazo. Sí, gracias por recibirnos. Cómo no. Hacemos una pausa y al regreso voy a estar hablando con Torrefactor. Vamos a hablar con todas las partes porque aquí me parece que todos tenemos un mismo fin. Proteger a nuestro café local, no podemos dejar que eso se desaparezca. Yo sé que no producimos lo que se consume en el país y que hay que importar. Yo estoy clara en eso. Pero por qué no protegemos a nuestra industria? Por qué no apoyamos a la gente que está trabajando la tierra? Hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Le saluda a Miguel Méndez. Sigo con el tema del café. Me parece importante que poco a poco vayamos entendiendo cómo funciona esto. Hay muchos eslabones y de momento cuando surgió todo. Yo creo que se jugaba un poco con el tema. Y digo esto luego de estar entrevistando a todas las partes. Ahora voy a estar entrevistando autor, factor y me parece importante verla, tener todos los elementos de este asunto. Ahorita entrevistábamos al secretario de DACO, el licenciado Edan Rivera, que básicamente me dice, mira, Mili, yo lo que establezco es el precio mínimo del almud. O sea, el almud, que es lo que se coge literalmente en la finca y se le entrega, ¿verdad? Y el comité que se constituyó, porque hubo una solicitud del departamento de agricultura para aumentar el precio del café importado. Importado. DACO recalcó que no había una solicitud para revisar el precio del café local. Entonces ese detalle es importante porque aquí el tostón, porque así lo voy a poner, y en la crisis es para el caficultor, el que tiene su finquita de café, que dice, y lo hablamos con don William Cabán, que ellos no tienen representación, ellos sostienen que ellos no tienen representación en ese comité. Y que se supone que hay un agricultor ahí, ellos alegan que ese agricultor o esa figura no los representa. Ellos lo que buscan, y esto sería parte, esa solicitud no está ante este comité, Ellos lo que buscan es que por lo menos se les pague, aunque sea 20 pesitos, por almud, que son como unas 28 libras de café. Porque antes se les estaba pagando 22 en el 2021. Yo no vi un aumento, sino me dan un refresh al costo del café. Así que yo creo que, no sé, hay que ver todos los ángulos aquí. Tengo a don Germán Negrón de Puerto Rico Coffee Road Store. Buenos días, don Germán, ¿cómo está? Buenos días, Mili. Saludos a ti y a la radio audiencia. Bueno, estuve hablando con el secretario de DACO, y él pues lo que me establecía, y me parece que es importante destacar, que lo que el comité evaluó fue una solicitud del secretario de Agricultura para aumentar el precio del café importado. Aquí ni siquiera estamos hablando del local. ¿Cómo los torrefactores ven esta situación? Hay quienes lo ponen a ustedes como los malos de la película. ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Bueno, mira, Mili, yo creo que es importante, ayer hablábamos en televisión. Es corto, es menos tiempo, ¿verdad? Aquí por lo menos creo que podemos hablar un poco más. Correcto, que se separen los temas, porque aquí el reclamo que hacemos en la industria, ¿verdad? Es que por fin se reconozcan esos precios mínimos, que ciertamente el secretario de DACO lo explicó muy bien, son mínimos, no son máximos, ¿verdad? Lo que se establece a nivel de finca. Y es importante porque los caficultores han tenido aumentos en costos de sus insumos, aumentos en el costo de mano de obra, y nosotros como miembros de la industria y como fincas también que tenemos, como caficultores, pues lo vemos y lo vivimos también. Y ese tema, pues, ¿verdad? En esta discusión de los pasados días se ha mezclado o se han discutido simultáneamente con otros reclamos del Departamento de Agricultura para aumentar el café que ellos importan como materia prima para también, ¿verdad? Generar unos ingresos adicionales. Entonces, lo que te decía ayer era que el peligro de hacer este tipo de, ¿verdad? De combinar los temas, es que primero que añade complejidad al análisis, y son análisis, ¿verdad? Que son ciertamente de costo, son análisis que requieren economistas y que requieren un análisis profundo, que entonces iba a atrasar y a complicar más la prioridad que existe y la urgencia actual, que es que se oficialice ese precio del caficultor a nivel de finca. Al local, correcto. Y esa parte de reconocer y oficializar, o sea, lo quiero recalcar en esa parte porque ciertamente la industria, nosotros, en el caso nuestro, en nuestros beneficios, nosotros hemos estado pagando por encima de, aunque en 2015 se dijo que el mínimo era 14.58 por el almud de café maduro, nosotros hemos estado pagando por encima de ese número porque, pues, obviamente nos permite a la estructura actual crear ese tipo de flexibilidades. Y esta cosa es que nosotros seguimos pagando por encima de esos mínimos y esto no va a cambiar. O sea, la orden o la resolución emitida por DACO ayer, que le quede claro a nuestros caficultores, no los va a afectar, no nos va a afectar porque ya nosotros, ¿verdad? Lo estamos pagando y tenemos el compromiso con ellos de pagar los precios por la calidad que nos llevan. Ahora, Don Germán, hay algunos, y le pregunto esto, ¿verdad? No, no con... Hay algunos que se están tratando de pasar de listos dentro de la industria de los torrefactores y que tal vez quieren pagar ese mínimo y no por encima, como usted dice, que, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico Coffee Roasters. No, mira, yo no, yo te diría, ¿verdad? No voy a señalarlos como que alguien se quiera pasar de listo. Yo creo que aquí el elemento importante es que volvamos a lo básico. La industria de café, la industria de café tiene un garantizador de mercado y un garantizador de precios mínimos. Y ese garantizador se llama el programa de compra y venta de café de ADEA, ¿verdad? Que está adscrito al Departamento de Agricultura. Ese programa, su función principal, según se establece en el Reglamento 4227 de 1990, es comprar café, industrializarlo, almacenarlo y garantizarle el mercado a los caficultores y el suplido del déficit de materia prima para que podamos seguir bebiendo café el año entero. ¿Qué ocurre? Hoy día nosotros, como empresa privada, pues tenemos la libertad de a nuestros caficultores pagarle por encima de esos mínimos, ¿verdad? Que te decía que en el 2015 las establecieron 1458, nosotros estamos muy por encima de eso. Pero, ¿qué ocurre? Si algún, alguna empresa privada en el camino, algún beneficiador o autorefactor que le compre al agricultor no tiene certeza de que cuando compre el café lo pueda llevar al programa de compra-venta de café, pues obviamente están midiendo sus riesgos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si algún agricultor hoy va al programa de compra-venta de café de ADEA, ADEA no le puede pagar más de 1458. La empresa privada sí, y ya lo estamos haciendo. Pero el programa de café no le puede pagar más del equivalente de 1458 en el café ya seco, procesado. Entonces, al no existir esa herramienta para el programa de café como garantizador del mercado, es donde entonces puedes tener los casos de que algún beneficiador o algún autorefactor pues diga, espérate, no, no, o sea, ¿cómo me voy yo a, 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 ¿verdad? Entrar en ese riesgo de adquirir este café ahora si yo no tengo el garantizador, eh, que, 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 ¿verdad? Que existe y está creado por reglamento en el Departamento de Agricultura. El, el, el garantizador no tiene la, la herramienta para, para asegurarme que aunque si yo lo pago a los 20 dólares al agricultor, yo voy a tener un lugar donde llevarlo. Ahora, eh, me estaba diciendo el secretario de DACO que quien establece los precios al consumidor, pues nada, que es el, el, el libre mercado, ¿verdad? Lo establece el, el mercado. Ustedes han estado pagando por encima de los 14 dólares. Yo lo que quiero, porque yo, este, la discusión se ha llevado como que el consumidor va a ver un aumento en el costo del café, pero en el pasado se estuvo pagando a 22 dólares y yo no vi un aumento, eh, a la hora, ¿verdad? Del consumidor comprarlo en un supermercado, en una panadería, en una gasolinera, eh, y yo no sé si es que se están tratando de, 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 de inyectar ese miedo a, a la ciudadanía. Hay, hay, hay un, ¿verdad? Hay un grado de, 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 ¿verdad? Sí, de, de, quizás desinformación, como te decía, y de, y de mezclar temas. Eh. Exacto. Que por eso hay que volver entonces a lo básico, a lo más, o sea, a lo fundamental, porque de ahí entonces partimos. Eh, ciertamente como, como dices, el, el, en los pasados años hemos estado pagando más, eh, y no se ha visto necesariamente un, un reflejo en el consumidor porque el volumen del, del café producido, pues ha sido, ¿verdad? El, el, el mercado lo ha podido absorber y nosotros en la empresa privada hemos podido pagar sin tener que transferírselo, eh, en el café del diario al, al consumidor puertorriqueño. En la medida en que la producción local continúe, continúe aumentando, que es a lo que aspiramos todos, pues ese, eh, vamos a tener que, ¿verdad? Que utilizar, que tostar más café de Puerto Rico y ese, y ese precio, pues poco a poco, año tras año irá, eh, transfiriéndose al consumidor, pero el consumidor sabiendo que, que se, que se está pagando un poco más porque, es porque Puerto Rico está produciendo más café y le está llegando ese dinero, ese dinero al caficultor. Así que ciertamente si no, no se ha visto un aumento hasta ahora aún pagándole, es por los, es por la cantidad de café que se produzca. Este año, con lo que se proyecta que se va a producir, no se espera tampoco que haya unos aumentos dramáticos al consumidor causados por la producción de café de Puerto Rico. Ya para el año siguiente, 2023, que se proyectan que las cosechas, ¿verdad? Comiencen a, a robustecerse más y a crecer más, pues, pues, ¿verdad? Los estimados es que ya, entonces, pues ya el consumidor va a comenzar a ver, eh, poco a poco, ¿verdad? Unos aumentos en, en, en góndolas, pero, pero es porque estamos tostando y elaborando y tomando más café de Puerto Rico, eh, y yo estoy seguro que si se le explica al consumidor de esa manera, eh, y las funciones del, de, de garantizador de mercado y de, y de, ¿verdad? De, de ADEA se llevan a cabo y, 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 ¿verdad? Y daco, eh, a su vez protegiendo lo que son los intereses del consumidor mientras, eh, mantiene esas garantías, esto va a correr, esta maquinaria va a funcionar, eh, y vamos a poder, eh, llevarle a los consumidores puertorriqueños cada vez más café de Puerto Rico en cada paquete de café, eh, y, y obviamente, pues, va a ser un, 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 un tema de, de apoyo a la industria local y no lo que representaría un aumento de golpe ahora al 100% del café, eh, donde solamente el 20% le llega a los caficultores y el otro 80% pues caiga, eh, eh, ¿verdad? Como ingresos para, para el programa de café del Departamento de Agricultura. Don Ema, me gustaría, en el aproximadamente, poder dialogar, ya se me ha acabado el tiempo, pero, ¿verdad? Se me queda una pregunta ahí, ¿por qué entonces insistir en aumentar el precio del café importado? Eh, porque luego de, de escuchar las distintas partes, esto en nada ayuda entonces al, al caficultor local, o sea, no, no sabemos entonces por qué se quiere aumentar el, el importado, no sé de qué manera eso ayuda, pero ya se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber estado aquí en Dígame la verdad. Por supuesto, mil y cuando guste, estamos a la disposición de, de ustedes y del público. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Germán Negrón de Puerto Rico Coffee Roasters hablando un poco sobre, sobre este tema y, y que en efecto, se ha estado pagando por encima de ese precio mínimo que se ha establecido desde el 2015. Y, y, y el año pasado cuando se pagó 22 pesos no resultó en un aumento y él explicó el por qué. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Dejado, dejando a un lado el, el tema del café que, que es sumamente importante. Vamos a hablar un poco eh, sobre esta propuesta que hay para construir un estacionamiento soterrado, soterrado, y entonces una pista, según explicaba el alcalde de San Juan esta mañana, en Pegaos. Esto ha generado mucha controversia, eh, y yo creo que es que cuando no se es transparente desde el principio, eh, y no se le explica a las personas, eh, ¿verdad?, con detenimiento, pues, pues lleva a, a, a confusiones y que se digan muchas cosas. Quiero poder reproducir el sonido de Miguel Romero de esta mañana con el compañero Julio Rivera Zaniel porque él sostiene que hay unos estudios que sí que se realizaron. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué eso no se le divulga. Entonces, él lo que contesta es que pues nada, que, que eso está ahí, que cualquiera lo puede pedir. Oiga, usted sabe que para aquí solicitar que se le den documentos o se tarda un montón. Y a veces se hacen de la vista larga para no entregar documentos que son públicos. Esa es la realidad. No, no me lo estoy inventando. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde de San Juan. El, 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 funcionarios del municipio de la división legal ya lo han, ya los han visto inclusive. Vale. Estudios arqueológicos, arqueológicos, endosos del Instituto de Cultura y de la Oficina de Preservación Histórica a lo que es, ¿verdad? El conceptual de lo que se va a estar haciendo allí. Y todo eso ya está. Estudios de la zona marítimo terrestre. Puede incluso conversar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Pero entonces eso está, todo eso está. Y todo eso está y todavía le faltan estudios adicionales porque esta construcción primero, que todavía no se ha llevado a cabo el contrato de arrendamiento con el municipio de San Juan, sea claro, aquí no se le va a regalar nada a nadie. El contrato va a ser por tasación del valor de ese terreno y mirando la inversión millonaria que ellos tienen que hacer. Y otra cosa que se ha levantado para tratar de tirar sombra sobre esto es que no hubo una subasta. Mire, señores, no puede haber una subasta porque esto se está negociando directamente con los proponentes del Normandy porque la política pública es buscar alternativas para evitar que eso al final del día se destruya, se caiga en ruina y que sea un testimonio adicional de que no se hizo nada para restaurarlo. Así que ya se nos acaba el tiempo, alcalde, pero en definitiva ya se han presentado algunos estudios. Quedan otros pendientes de tener todo eso en orden. El proyecto va. Bueno, y que levanten los chavos. Nosotros lo que estamos haciendo es un intento para no ser un impedimento a que esto pueda buscar la manera de hacerse financiar. Bueno, ustedes escucharon lo que dijo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, esta mañana en Radio Isla 1320. Tengo a Manuel Cardenón Cerame, legislador municipal de San Juan en línea. Saludos, ¿cómo estamos? Buenos días a ti, Miguel, y buenos días al país que nos sintoniza. Bueno, sé que usted pudo escuchar la entrevista completa, su reacción a lo que explicó el alcalde de San Juan. Mira, a mí me parece que el municipio de San Juan y la administración de Miguel Romero ha llevado este proceso completamente por las patas y lo que empieza mal termina mal. Yo creo que aquí ya la legislatura municipal aprobó el pasado miércoles en vista en la sesión ordinaria lo que es la ordenanza municipal autorizando el arrendamiento del Parque Sisto Escobar a la compañía desarrolladora Dinor Mandíjo Zeta. Esa es la aprobación de esa ordenanza municipal se hizo sin ningún proceso de vistas públicas. En la propia sesión se le pidió a la presidenta que se le devolviera el informe a comisión entre tanto y en cuanto tuviésemos el estudio de suelo que la compañía desarrolladora hizo. Los veintitantos informes que dice el alcalde de San Juan que tiene sobre el área y la zona. Vamos por parte, Calderón. Se supone que antes de que la legislatura municipal aprobara esta ordenanza, dando la luz verde a este proceso del contrato, se supone que se llevará a cabo vistas públicas. Correcto, se supone que, bueno, un proyecto de una inversión millonaria como esta, lo menos que puede pedir la gente de San Juan y lo más obvio para garantizar la transparencia que tiene que haber en todos los procesos es que se lleve a vistas públicas y que la compañía desarrolladora comparezca, que los miembros del municipio de San Juan, las diversas autoridades del Estado, autoridades federales, incluso comparezcan para evaluar la viabilidad, si es oportuno, correcto o no, hacer un estacionamiento soterrado en la entrada de la isleta de San Juan a pasos de la playa, y en la zona marítimo terrestre. Yo creo que eso es una pregunta más que válida y legítima que todos nos hacemos. O sea, nadie se opone al desarrollo del Normandy ni al desarrollo del Sisto Escobar, pero las cosas hay que hacerlas bien. No vamos a hacer algo que luego se convierta en una tragedia ambiental en la isleta de San Juan. Yo creo que eso es lo necesario, que este proceso se abriera completamente transparente, que se le contestara al pueblo de Puerto Rico, al pueblo de San Juan, porque él mismo no se hizo a subasta. La alcalde alega que es porque la inversión la está realizando el dueño colindante del Normandy, pero en el otro lado del parque Sisto Escobar hay una compañía que administra un estacionamiento. Esa compañía puede reclamar que por qué no participó a una subasta. Aquí hay otros inversores y otros desarrolladores que igualmente pudieran hacer una propuesta diferente para construir un estacionamiento en la entrada de la isleta. Todas esas cosas están entredichas. El canon de arrendamiento, el Código Municipal establece que todo arrendamiento que una legislatura municipal apruebe tiene que establecer un canon, ya sea por un dólar al año o por la cantidad de miles de dólares que se le vaya a alquilar. Eso no está establecido en la ordenanza municipal que se aprobó. Aquí hay muchas cosas que levantan dudas, donde el municipio de San Juan se le dio la oportunidad que le pusiera un detente a esto, que abriera esto a vistas públicas, que comparecieran las comunidades cercanas, Puerta de Tierra, La Perla, la comunidad del Vijo San Juan, la gente de Santurce, que este proceso se abriera y que todas las comunidades participaran. En eso, la administración de Miguel Romero le dio la espalda a la gente de San Juan en este proceso. Ahora, cuando se estuvo aprobando esta ordenanza, no se presentaron estos estudios que sostiene el alcalde, que se han realizado. Yo como alcaldesa estaría presentándole eso ante la gente, aunque sean estudios que están en distintas agencias que uno pudiese solicitarlo, para explicarle a la gente, mire, se hizo esto, se hizo lo otro, para que la gente entienda. Mira, en vista ejecutiva que tuvimos con los desarrolladores, tengo que decir, gente muy gentil y contestaron todas las preguntas, incluso llevaron a una arquitecta muy competente que nos habló del estudio de suelo que hizo la compañía, que entre otras cosas encontró que debajo del parque Sisto Escobal habían encontrado agua. Yo le pedí en la vista ejecutiva, digo, mire, yo quiero copia de ese estudio de suelo para ver finalmente cuáles son los hallazgos que él mismo encontró, además de la, verdad, algo que yo creo que es un poco obvio, que se encontrara agua debajo del Sisto Escobal, estamos a pasos de la playa del Escambrón, pero eso y entre otras cosas. Nos dijeron que sí, que nos los iban a entregar. Pero la... Dame un segundito, déjame hacer una pausa, quedate en línea conmigo, porque me parece que esto es importante. Lo que estoy entendiendo es que, al parecer, la compañía ha sido más transparente que el alcalde, pero vamos a dejarlo ahí. Me contestas al regreso de la pausa. Próximo en Radio Isla 1320. Vamos a continuar el diálogo con el legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, en torno a esta ordenanza que se aprobó recientemente y que al final del día daría paso a una construcción de un parque soterrado en el Sisto Escobal. No se llevó a cabo un proceso de vista pública. Está explicando el legislador municipal y él recalca que lo que comienza mal termina mal. Vamos a continuar el diálogo sobre este tema. También vamos a estar hablando con el Servicio Nacional de Meteorología y continuamos analizando si es posible o no la salida de Luma Energy. Hay dos artículos hoy en el proyecto El Nuevo Día con posturas bastante diferentes de dos funcionarios. Así que hablamos sobre ese tema con el licenciado Rolando Emanuele y hablamos sobre una propuesta electoral que se hizo esta semana. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúa la conversación que había iniciado en el segmento pasado con Manuel Calderón Cerame, legislador municipal de San Juan, y estamos hablando sobre un proceso que se ha estado llevando a cabo para al final del día construir un parking soterrado en el sexto Escobar. Se estaría arrendando estos terrenos a una empresa privada, que es la empresa que busca desarrollar el Normandy. Y ustedes saben que siempre ha sido un tostón el estacionamiento en esa zona. Y pues aquí lo que se ha criticado es la poca transparencia. El alcalde decía esta mañana, escuchaba la entrevista con el compañero Julio Rivera Zaniel, que se han hecho unos estudios y que todo eso está en las agencias pertinentes, que faltan otros. Pero yo creo que es importante que a las comunidades se le puedan presentar estos estudios, porque no es como que es súper fácil uno ir a la agencia y conseguir que se le den documentos públicos, sino hable con distintos periodistas, con distintas organizaciones que han tenido que terminar los tribunales para que se le dé acceso a documentos que son públicos. Continúo con Calderón Cerame. Me quedé en la parte, porque usted dijo que se pudieron reunir con la compañía que busca hacer este estacionamiento soterrado y que compartieron, o por lo menos le dijeron que habían unos estudios, por ejemplo, de suelo y que encontraron agua. Obviamente eso está al lado del mar. Ahora, lo que pudiese entender, si no usted me corrige, es que al parecer la compañía ha tratado de ser un poquito más transparente y tener una conversación con las comunidades. Correcto. Bueno, la compañía incluso nos dijo que estaban dispuestos a hacernos llegar el estudio de suelo. No obstante, la legislatura municipal de San Juan, de la mayoría del PNP, no decidió esperar a que la compañía desarrolladora nos hiciera llegar el estudio de suelo, que como dije antes de la pausa, había encontrado que debajo del parque Sisto Escobar habían encontrado agua a una profundidad de unos cuatro o cinco pies debajo de la pista actual donde está el parque Sisto Escobar. En la vista, en la sesión ordinaria el pasado miércoles, que tengo que dejarles saber a los amigos Radio Escucha, fue a modo de Zoom, no fue presencial en el saludo de audiencias de la legislatura municipal. Las comunidades, tanto de Puerta de Tierra, de La Perla, residentes del PNP, intentaron entrar a la transmisión que se estaba llevando a cabo de la sesión ordinaria y no les permitieron acceso a ver los procesos del debate de la sesión ordinaria el pasado miércoles, donde se debatió todo esto, donde los compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana y naturalmente ellos del Partido Popular, les presentamos nuestros argumentos en contra del proceso, en cómo se ha llevado a cabo esto en el municipio de San Juan, haciendo y recalcando que no es que estamos en contra del desarrollo del hotel y de mucho menos del parque, pero las cosas se tienen que hacer bien. El alcalde dice que tiene todos esos estudios. El pasado domingo, el compañero Felipe Gómez de Noticentro le hizo una entrevista al alcalde sobre los mismos y él los tenía todos en el escritorio. Mire, páseselos a la legislatura municipal, dígale a alguno de sus asesores que le saque copia y se lo brinda a la prensa, para que la gente tenga constancia de cómo son esos estudios, qué han dicho las autoridades, tanto locales como federales, cuáles son las evaluaciones sobre el impacto que tendría la construcción de este estacionamiento y a modo de transparencia que la gente de San Juan sepa cómo es que se están llevando a cabo los procesos en el municipio de San Juan. Yo creo que luego de todos los procesos y los casos de corrupción en los municipios, todo lo que ha pasado en los pasados años en Puerto Rico, lo menos que pueda hacer un municipio y máxima la capital de Puerto Rico es garantizarle total transparencia tanto a los residentes de San Juan como a todo el pueblo de Puerto Rico en un proyecto de alto impacto, de una inversión millonaria que va a ser una compañía en la entrada de la isleta de San Juan. Sí, me parece que aquí yo creo que es cuestión de explicarle todo a las comunidades y no entiendo por qué no se le permitió la participación de todos en esta vista de Zoom. Oye, yo sé que estamos con COVID, pero ya no hay tanta excusa para hacer las cosas por Zoom. Sí, pero una cosa es que estamos con COVID, pero entonces no hay COVID para empezar el desarrollo de lo que van a hacer las fiestas de la calle San Sebastián. No hubo COVID cuando se hizo la regata de los 500 años en el municipio de San Juan. O sea, hay actividades multitudinarias que planifica el municipio, pero para eso el COVID no es una excusa, pero para llevar a cabo los procesos transparentes en la legislatura municipal y que el pueblo de San Juan deja constancia de qué es lo que está haciendo su municipio con un proyecto como este. Entonces, para eso sí, el COVID es una justificación para no llevar a cabo los trabajos. Bueno, pues al paso que vamos, yo creo que va a ser mejor que ustedes sigan dialogando con la empresa que propone construir este estacionamiento, porque al parecer, pues ellos están siendo más transparentes que el mismo municipio o por lo menos están más abiertos al diálogo. Correcto, pues claro que sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mili. Un abrazo. Cómo no, se me cuida mucho. El legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón, será importante ese detalle que la misma empresa, bueno, la empresa privada que busca hacer este estacionamiento, porque la realidad es que en Normandy siempre ha tenido ese issue, está más abierta a presentar, suministrar estos estudios de suelo, toda la información y de sostener ese diálogo. Y me parece que es el camino correcto, porque lo que quiere la comunidad es saber qué es lo que se está proponiendo ahí y qué se va a hacer. Eso es todo, formar parte del proceso. Y aquí nadie puede estar en contra de un desarrollo, pero vamos a hacer las cosas bien. Imagínense, se aprobó una ordenanza sin realizar una vista pública como tal. Sí hubo una sesión ordinaria por Zoom, pero entonces, según me dice Manuel Calderón, no se les permitió acceso a esa vista a las comunidades. Entonces, nada, yo creo que la gente lo que está pidiendo es transparencia, que se les explique qué es lo que está pasando. Eso es todo. Y no siempre se pueden hacer las cosas por Facebook Live, ¿verdad? Nada, la gente solamente quiere participar y eso se entiende. Bueno, tengo, quiero conectar con el Servicio Nacional de Meteorología. Tengo al meteorólogo Ian Colón. Buenos días, ¿cómo estamos? Saludos, buenos días. ¿Todo bien acá? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Pero quería conectar con ustedes para que me dijeran qué es lo que viene por ahí, qué se está desarrollando y quién mejor, ¿verdad?, que el Servicio Nacional de Meteorología. Hay muchas conversaciones en estos momentos en cuanto a lo que puede pasar. Al momento, el Centro Nacional de Huracanes, hablando, ¿verdad?, del sistema que está cerca de nosotros, continúa monitoreando una área de baja presión que tiene un potencial o probabilidad de desarrollo alto. Se ha mantenido alrededor del 80%, así que no está ahí, está cerca, pero no está ahí. Este sistema continúa acercándose hacia el noreste del Caribe, hablo en general en la región. Es posible que pase cerca de nosotros el área de desarrollo a, en la última actualización, se extendió un poquito más hacia el oeste, pero aún así, en estos momentos no tenemos ninguna amenaza de ciclón tropical para Puerto Rico. Este sistema estaría acercándose o en su punto más cercano durante el fin de semana, entre sábado y domingo, y hasta el momento cualquier impacto que pudiera traer sería algo más indirecto. Hasta el momento lo que esperamos es un aumento en la actividad de lluvia, pero va a seguir el patrón local, o sea que no va a ser lluvia generalizada como lo podemos ver con cualquier sistema ciclónico, va a deberse, ¿verdad?, a surgir del efecto del calor diurno, que debo comentar que las temperaturas van a estar aún así altas durante el fin de semana, igual que los índices de calor, y que por el viento leve, pues debe concentrarse en el interior de Puerto Rico. Más allá de esto, tanto las condiciones marítimas como vientos, no se espera ningún tipo de amenaza de este sistema. Inclusive de llegar a fortalecerse, los modelos indican que el sistema podría estar moviéndose mucho más lejos de nosotros, de Puerto Rico. Y al mantenerse más débil, pudiera entonces estar un poco más cerca, pero aún así estaría pasando como una onda tropical o algún sistema débil. Pero hasta el momento no existe ningún tipo de amenaza ciclónica, ni ahora, ni en los próximos cinco días. O sea que no tenemos por qué, bueno, uno siempre tiene que estar preparándose, porque estamos en una época pico. Pero entonces lo que sí tiene un potencial de desarrollo alto, pero pudiese ser entonces tal vez una onda tropical y que, ¿verdad?, que el impacto no es directo y que vamos a tener lluvia. Sí, por lo menos, inclusive los últimos tres días se ha mantenido con un potencial probabilidad de desarrollo alto y no ha logrado alcanzar, ¿verdad?, el formar un centro definido, ¿verdad?, como para una, por lo menos que parecen una depresión tropical. Y el Centro Nacional de Huracanes continúa indicando que el sistema va a continuar moviéndose hacia el oeste noroeste y se va a mantener lejos de nuestra área. Y sí, como mencionaste, no debemos esperar a tener una amenaza para tomar acción y comenzar a preparar el plan tropical, el plan de emergencia tropical, ya que, ¿verdad?, estamos acercándonos al pico de la temporada, que es alrededor de septiembre 10, y aún así, en meses menos activos, como octubre o noviembre, hemos tenido algún tipo de amenaza ciclónica en el área, que hay que mantenernos bien alertas a lo que puede ocurrir. Y más allá, hemos visto en las redes sociales muchas personas compartiendo modelos de 10 días, 11 días, y la incertidumbre es muy alta. Así que, a la hora de ver estos posts, no tome ninguna decisión drástica, manténgase informados con las fuentes oficiales, ya sea con nosotros o el Centro Nacional de Huracanes, y manténse atentos, que es lo importante. Muchas gracias, Ian. Un abrazo, cuídate mucho. Sí, buen día. Como no, el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología, me parece importante la información que él nos brinda, que este sistema se va a continuar moviendo del oeste al noroeste. Sí, tiene un potencial de desarrollo alto, pero no va a ser un impacto directo, o sea, sería un indirecto que vamos a recibir mucha lluvia. Y si llegase a fortalecerse, pues una posible onda tropical interesante, que las temperaturas se van a mantener altas en el fin de semana, y lo que vamos a estar viendo es lluvia. Y cuando uno piensa en lluvia y rápido piensa, ahí vienen los apagones, porque aquí cae lluvia y de momento se va la luz. Bueno, llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanuele, al día con la Junta. Buenos días, licenciado Rolando Emanuele, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Miri, me encuentro muy bien, espero que tú también estés bien. Bueno, estamos bien y ya sabes que va a llover mucho este fin de semana, no deje la sombrilla, y pues nada, a vestirse de paciencia, pues si de momento vemos muchos apagones. Sí, hay que tomar precauciones, los que tengan baterías, carguen las baterías, porque no pinta bien. Bueno, hablemos sobre, vi dos artículos, en el nuevo día, entonces me pareció interesante lo que expresaba el licenciado Omar Marrero, y entonces también lo que expresa el director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Básicamente, no sé, uno ve como dos posturas distintas de personas que están en el mismo gobierno. Fermín Fontanes dice que el contrato de Luma no vence el próximo 30 de noviembre, y usted y yo hemos dialogado aquí, y usted insiste que sí, que vence el próximo 30 de noviembre. ¿Qué es la que hay con tanta información que está corriendo y que es un poco como contradictoria? Sí, es interesante que Omar Marrero, que es el secretario de Estado y que ha estado ligado a todos los asuntos de la Junta de Control Fiscal y que también fue, y todavía dirige a FAF, esté en contradicción con lo que dice Fermín Fontanes, que es el que está a cargo de la supuesta supervisión de Luma y el que negoció el contrato con Luma Energy y el responsable de todo lo que está pasando, porque lo que está pasando es consecuencia de un contrato malo para Puerto Rico, mal negociado. Y me sorprendió que dijese que el contrato de 15 años está vigente, porque entonces él entiende que el contrato suplementario era innecesario, inoficioso, no cumple ninguna función. Y él explica, por un lado, que era que Luma no quería entrar a operar la autoridad estando en quiebra, y por el otro lado dice que este contrato era para fines interinos, para que se pudiera terminar el proceso de quiebra, y eso es una contradicción, en el sentido de que el contrato estaría vigente. Entonces, si el contrato está vigente, el de 15 años, pues Luma está operando, la autoridad va a una quiebra. Pero la historia es real, y es otra instancia, Mili, en la cual el licenciado Fontáez no le está diciendo la verdad al pueblo de Puerto Rico. Ya esta semana misma dijo que él nunca había recibido ninguna propuesta, o creo que fue la semana pasada, que nunca había recibido ninguna propuesta de enmienda, cuando en marzo del año pasado le entregamos unas enmiendas, bien detalladas de todo el proceso. Y ahora dice que el contrato está en vigor, el de 15 años, y que el contrato no vence el noviembre. Eso es falso, Mili. Mira, es una condición precedente para que empiece el contrato de 15 años, el que la autoridad salga de la quiebra. O sea, que el contrato no ha empezado porque la autoridad sigue en la quiebra. ¿Y qué hizo la Junta? Pues vamos a poner un contrato suplementario, un contrato interino, un contrato a términos, para que Luma opere en lo que se resuelve el caso de la quiebra. Así que Luma está ahí haciendo esas funciones por virtud del contrato suplementario. Y el contrato suplementario tiene una cláusula de expiración. Y esa cláusula es de 18 meses y expiran el 30 de noviembre. Por ende, si la base jurídica contractual sobre la cual Luma está operando el sistema de transmisión de distribución expira el 30 de noviembre, ¿cómo me vas a decir que Luma está bajo el contrato de 15 años? Está mintiendo de una manera patente, ¿verdad? Y escarada, desafortunadamente, porque los términos del contrato suplementario son clarísimos. Y lo que implicaría que Benza Millie es que no se dio una de las condiciones precedentes del contrato de 15 años sin la cual no puede entrar en vigor el contrato. Fíjate, es una condición para que ese contrato de 15 años pueda entrar en vigor si no se da la condición del contrato de 15 años. En realidad es bien desafortunado cada vez que ese abogado que tiene unos deberes éticos de sinceridad está diciendo de estas cosas del pueblo de Puerto Rico. Y por el otro lado, Omar Marrero, que está siempre bien vinculado a este issue desde su posición de secretario de Estado, como desde AFAP, pues dice todo lo contrario. Eso demuestra, Millie, la desconexión que tiene el Permín Fontanet de lo que dice el contrato y de lo que tiene que hacer como administrador de ese contrato, que no ha hecho nada. Él dice que lo está fiscalizando porque pidió una auditoría. Mire, no ha enviado ni una sola carta de incumplimiento. Él parece que no sabe cuál es el procedimiento para fiscalizar a lo más. Pero usted sabe lo que da vergüenza es las contradicciones. O sea, yo estoy mirando ahora mismo los dos artículos, uno al lado del otro. Entonces uno dice una cosa y el otro dice otra. Eso es increíble. O sea, el desempeño del consorcio influirá en las decisiones del gobierno una vez concluya la acuerdo suplementar. Y el otro dice, no, es que no concluye el 30. Madre mía, qué vergüenza. Es un grado de desconexión. Permín Fontanet no conoce el contrato, no conoce cómo se fiscaliza Luma conforme al contrato porque no ha enviado ninguna carta de incumplimiento. Y Omar Marrero, que tiene que estar alineado con la política del gobernador, pues le está diciendo sí, el contrato vence y el contrato tiene una fecha de expiración. Así que vamos a tomar una decisión. Así que yo creo que ahí hay tremendo revolución, está todo el mundo hablando para su lado y no se sabe prácticamente ni la hora que es. Y fíjate que lo dice, que lo traen como un planteamiento, Fermín Fontanet, como un planteamiento de que Lautier y que Luis Raúl Torres están equivocados, cuando en realidad ese es el texto claro del contrato. Parece que a estas alturas no se lo ha leído. Ay, padre. Y entonces estábamos viendo esta mañana que hubo un comunicado de prensa de un reverendo, pues nada, de una coalición que están pidiendo que se analice y que se cancele el contrato de Luma Energy. O sea que estamos viendo que se suman más personas. La cámara de representantes dijo que iba a estar reevaluando la información que al parecer ya suministró tanto la Autoridad para la Alianza Público Pública, el negociado de energía y la Autoridad de Energía Eléctrica sobre cómo se puede trabajar un plan de transición. Así que estamos todos, ¿verdad?, como decimos ahí, todavía esperando, a la espera, de qué es lo que pudiese ocurrir. Sí, Mili. El asunto es que cada vez hay más conciencia en el pueblo y las organizaciones que representan sus diversos sectores del problema que tiene Puerto Rico actualmente y de la tragedia que podría hacer el que Luma Energy continúe al frente del sistema de transmisión y distribución por 15 años. Aquí no hay ninguna expectativa ni esperanza de que esto mejore. Fíjate que Luma tuvo que hacer acto de constricción y decir, es verdad, no estamos cumpliendo, vamos a tomar esta serie de medidas, pero los apagones siguen. Toda esta semana ha habido apagones. Hay una página que muestra las personas que están desconectadas de servicio eléctrico en los 50 estados y Puerto Rico siempre está entre los primeros cinco. Y entonces, ¿cuáles eran las medidas que iban a implantar inmediatamente? O sea, ¿las implantaron? ¿O es que no han dado resultados y las implantaron? Pero ellos no solicitaron más tiempo el negociado para eso. Bueno, es que como quiera, estas son medidas que debieron haber tomado el primer día. Es un asunto de sus deberes esenciales del contrato. Entonces, lo que mencionaba es que el que esta organización ecuménica haya pedido de cancelar el contrato con Luma Energy demuestra que el pueblo de Puerto Rico ya se cansó y que no le va a dar más oportunidades. Ya esto no es una oposición de los pelus, de una gente de izquierda que tiene una agenda política. Aquí el clamor del pueblo en contra de Luma se está generalizando y eso tiene un impacto. Tú sabes, aquí los políticos siempre están tratando de ganarse el favor de los grupos religiosos en todas sus actuaciones, tanto legislativas como del ejecutivo, como también en todos los eventos que ellos tienen la oportunidad de hacer relaciones públicas, siempre están en una actitud de congraciarse con los sectores religiosos. Pues ahora los sectores religiosos le están pasando la factura de que tienen que cancelar ese contrato porque le está haciendo daño al pueblo de Puerto Rico. Y la situación no va a mejorar porque toma nota de que el pasado director de manejo de emergencia después del huracán María, ese es el que dirige la seguridad de Luma cuando fue un desastre que se fue de vacaciones después del huracán y que tuvo que ser sustituido por su ineficiencia. Entonces esa es la persona que tenemos ahora. O sea, Luma es la misma o peor politización que lo que tenía la autoridad de energía eléctrica. Por eso el gobierno está defendiendo tanto a Luma porque ha llenado a Luma de personas que pertenecen al partido y que se deben favores y por eso no quieren defender al pueblo de Puerto Rico, por la misma politiquería. Por eso es que yo creo, Mili, que el contrato se debe dejar expirar y se debe hacer una nueva ley orgánica que despolitice, profesionalice y democratice a la nueva compañía eléctrica de Puerto Rico. Esto hay que arrancarlo de raíz porque no va a mejorar y vamos a seguir pagando las consecuencias. Con cada uno de esos apagones, Mili, los negocios que se afectan, los profesionales, las escuelas, los hospitales, todo lo que hemos visto, los daños económicos son cuantiosos, que superan de cualquier manera cualquier cargo o cualquier costo que tome el revertir lo que se hizo por Luma para que haya una nueva gerencia de nuestro sistema eléctrico. El gobierno tiene que mitigar daños. Nosotros no podemos seguir atados por 15 años más a un contrato con una compañía que no tiene la capacidad de prestar el servicio a la cual se comprometió. Definitivamente. Este tema sobre el costo energético a nuestros pequeños y medianos comerciantes lo voy a estar tocando mañana precisamente en el Getaway Empresarial del Centro Unido de Detallistas que, díganme la verdad, va a estar transmitiendo el programa en vivo desde allí en el High Regency Grand Reserve. Así que estaremos mañana a partir de las 9 y 55 de la mañana porque estos sí, estos apagones afectan a nuestros pequeños y medianos comerciantes y es una de las quejas mayores que tienen. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero conectamos la próxima semana. O cuidado, sí, antes, ¿verdad? Se me cuida mucho. Un abrazo, un abrazo. Licenciado Rolando Emanuel y hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar de temas electorales. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Y ya estamos de regreso a quien diga la verdad por Radio Isla 1320. Constantemente hemos estado hace un tiempito que no lo no le he podido elaborar o o tocar nuevamente y es los cambios que hay que hacer en 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 el código electoral, ¿verdad? Y entonces esta semana salió una alianza legislativa que está impulsando cambios en el código electoral, cambios que para ellos son indispensables. Y luego de estar tocando ese tema aquí con distintas personas, incluso con con el representante. Ay, se me fue el nombre, pero el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Connie Varela, lo he dialogado con él porque tiene muy presente que si hubo un partido que dijo constantemente que iba a hacer cambios en ese código electoral y si mi memoria no me falla, por lo menos lo dijeron de boca de que iban a estar derogándolo. Eso no ha pasado. Y se crea esta alianza legislativa y quisiera con mi próximo invitado dialogar sobre esto porque él fue comisionado electoral. Así que vamos con el licenciado Olvin Valentín. Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación el abogado y emprendedor social Olvin Valentín. Y ya estamos con el licenciado Olvin Valentín. Licenciado, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gusto saludarte como siempre, Mili. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿qué le parece esto de la alianza? A mí me parece bien que se estén uniendo, ¿verdad? Tanto Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB, legisladores independientes, pero hay que darle como que esto se siga moviendo porque la realidad es que no ha pasado nada con el código electoral. Esto ha sido tema que usted y yo hemos hablado un montón de veces aquí. ¿Qué le parece? Pues mire, yo creo que esto de las alianzas, nosotros en el Movimiento Victoria Ciudadana hemos venido hablando sobre alianzas hace un tiempo y ha habido un mandato del Consejo Ciudadano Nacional que es el cuerpo directivo, rector del movimiento, en cuanto a impulsar las alianzas. Y mucho se ha hablado de las alianzas electorales, ¿no? En el momento de los nombres que figuran en la papelepa. Pero nosotros hemos hablado siempre desde el principio que hay muchas formas de hacer alianzas. Y están las alianzas sociales, las alianzas electorales y las alianzas políticas y legislativas como es el caso de esto que pasó en la legislatura que legisladores de diferentes partidos se unieron para llegar a unas medidas de consenso de lo que entienden que son unas enmiendas esenciales que deben ocurrir en el código electoral. Y yo creo que esto es el reflejo no solo del gobierno y de la composición actual del gobierno que es un gobierno multipartita, sino que también es el reflejo de lo que la gente quiere y lo que necesita. Y es que se unan diferentes sectores para lograr cambios. En cuanto a esto de los cambios que proponen al código electoral, pues muchos de ellos son cosas que se han venido... Desde que era comisionado también denunciábamos estos cambios que eran necesarios. Desde que se abrieron las vistas en la legislatura para posibles enmiendas al código, se trajeron. Y son cambios esenciales. Entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el balance electoral, que hemos estado criticando eso desde el principio. Ahora, actualmente, el balance lo componen prácticamente dos partidos nada más, que es el PNP y el PPD. Y ya con eso se decide y es lo que define cómo se resguarda la confianza, por decirlo así, en los procesos. Y no debería ser así, porque se excluye a otros partidos. También en lo que tiene que ver con OCIPE y con Java, yo creo que ahí es crucial. OCIPE es la Oficina del Servicio de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico, que es lo que maneja todos los sistemas de información y toda la tecnología de la Comisión Estatal de Elecciones. Y increíblemente, solamente es controlada por dos partidos. Y los demás partidos no tienen ningún tipo de participación ahí. Y Java, que fue protagonista de estas últimas elecciones, que es la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado, que decidió la elección con la participación histórica de 220 y pico de mil personas que votaron de esa modalidad. Y actualmente solo es controlada por dos partidos también. Y con un control casi absoluto del partido no progresista, no solo con sus comisionados y con su presencia en Java, sino también con la presidencia de Java. O sea, que esos son cambios que son necesarios entre muchos otros que se trajeron y que diferentes sectores los presentaron, como fue en la conferencia de la prensa en estos días recientes, que es importante que se traiga a la discusión y que se consideren las enmiendas que vienen al código. Bueno, vamos a ver cómo se está moviendo esto, porque la realidad es que se había dicho, y fue el PPD, y esto yo lo recuerdo, que había dicho constantemente que esto se iba a derogar, que esto se iba a derogar, y ya estamos que en el 2022, ya el año que viene es lo que queda, porque entonces el 2024 es prácticamente un año electoral. Y estos cambios hay que hacer, si se van a hacer cambios, hay que hacerlos ya, porque hay que implementarlos y hay que hacer las cosas bien. No podemos hacer las cosas como ocurrió en las pasadas elecciones, que se llevaron cambios al garete, de verdad, porque, y no lo digo yo, yo recuerdo que dialogaba con, ay Dios mío, con la ex comisionada electoral del partido, no, por cita Norma Burgos, ella me decía, mira, Millie, y lo dijo, recuerdo bien cuando la entrevisté, las cosas hay que hacerlas bien, hay que implementar los cambios, y por eso fue que vimos lo que ocurrió en las pasadas elecciones, o sea, en primarias, elecciones, bueno, cosas que aquí no se habían visto antes. Precisamente por esa aprobación a último minuto fue lo que provocó todo el caos, y eso lo tenemos que evitar, y por eso es que es una decepción que el Partido Popular haya hecho promesas en campaña de derogar el código desde principios del cuatrienio, no lo hicieron, entonces ahora le estamos como que le están dando como largas a este asunto, no podemos permitir, no podemos llegar a hacer cambios a último minuto porque va a pasar lo mismo, y es lo que, o sea, lo que se está hablando es, no van a atenderlo ahora, van a dejarlo para lo último, para que luego simplemente hacer unas enmiendas cosméticas que nos resuelven el problema. Y algo, Mili, también que me gustaría darle mucha importancia es el asunto de que el código prohíbe, el código actual prohíbe lo que son las alianzas y las candidaturas coligadas, y tanto que se critica, no, esto no, no quieren hacer estos cambios, pero vemos lo efectivo, vimos lo efectivo ahora mismo como se dan estas alianzas a nivel legislativo, verá como legisladores de diferentes partidos logran ponerse de acuerdo en algo, y se está dando también en muchas legislaturas municipales. Sin embargo, no le quieren dar paso a las alianzas y candidaturas coligadas para el proceso electoral, porque ciertamente no le conviene a la estructura del bipartidismo actual, porque sabe que se va a ver amenazado, pero sin embargo, hay trasbastidores, si se dan unas alianzas entre el PNP y el PPD, como lo vemos en la Comisión Estatal de Elecciones, que se ponen de acuerdo para decidir y para controlar el organismo, y también en la legislatura hay de facto unas alianzas entre el PNP y el PPD para controlar los procesos y básicamente dejarlo estancado como está en lo electoral. Así que sí se dan esas alianzas de forma negativa, pero debería enmendarse el código para que se permita que los electores tengan la opción de escoger a las personas que quieren que dirijan el país y que puedan crear alianzas y candidaturas coligadas entre diferentes partidos. Sí, sí, es como dice usted, es irónico que estas alianzas se estén dando en la práctica, en la legislatura y también en las legislaturas municipales, pero entonces no se puede dar en la práctica a nivel del Ejecutivo para lograr cambio. Esas son las ironías, la ironía. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros, se me ha acabado el tiempo, pero conectamos el próximo jueves, Dios mediante, se me cuida mucho. Claro que sí, buen día. Como no, licenciado Olvin Valentín, excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez, gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este espacio y pues esta segunda hora que está corriendo, sepa que la versión podcast de este programa siempre se hace disponible a través de Radio Isla punto TV. También tenemos el Facebook Live que pues ustedes pueden regresar y escuchar las entrevistas que estuvimos realizando. Le di bastante espacio al tema del café, del precio del café. Y es importante que tengamos claro porque se han mezclado muchas cosas y a medida que he estado haciendo múltiples entrevistas, pues he ido entendiendo un poco el tema. El secretario de DACO era en Rivera. Lo que tenía ante sí era evaluar un informe, ¿verdad?, que hizo el comité que se constituyó para revisar el precio del café importado. En julio, el secretario de Agricultura solicitó que se revisara el precio del café importado. Destacó esto porque no había una solicitud ante DACO para revisar el precio del almud local, o sea, del precio del café local. Y lo que puede revisar DACO es el precio mínimo del almud de café. Y eso fue, el comité le presentó un informe y DACO dijo, ¿sabes qué?, se queda el mismo precio del 2015 porque tu comité, tu informe, adolecía de varias fallas. Una de ellas es que no había un análisis económico, ¿verdad?, del impacto económico. No había data empírica. Y lo que hizo fue que le dijo al comité, bueno, preséntame estas evidencias. Y pues seguimos analizando el tema. Pero lo que se estaba analizando era el precio del café importado. Importante la entrevista con don Germán Negrón, Torrefactor, y es de Puerto Rico Coffee Roasters, que también él dice, ¿verdad?, que tiene su finca y eso, que aquí lo importante es cómo vamos a ayudar al caficultor, al que tiene su finquita, al que trabaja el café, para que se logre, ¿verdad?, un precio justo para el café local, para el caficultor local, porque eso no era lo que estaba evaluando DACO en estos momentos. Así que es importante ese detalle. Y también el secretario DACO dijo, mira, agricultura es quien tiene, a través de ADEA, quien también puede ayudar al caficultor local. Me decía don William Cabán, agricultor, que ellos no tienen representación, o por lo menos no se sienten representados en ese comité que se establece cuando se piden revisiones en el cambio del precio del café. Yo creo que aquí lo importante es que se logre que nuestros caficultores sí estén representados en ese comité y que sí tengan una voz que pueda solicitar una revisión en el precio. Me decía don Germán Torrefactor que actualmente se está pagando por encima de los 14,58 centavos. Me pudo hablar de su experiencia que se está pagando un poquito más por el almud. Estamos hablando de 14,58 por el almud, por ese granito de café. Antes se estaba pagando 22 y lo que están pidiendo los agricultores es que por lo menos se le pague 20 dólares el almud, por lo menos. Pero me estaba recalcando, don Germán, que mira, se está pagando por encima de los 14 dólares con 58 centavos. Obviamente no quiso entrar en decir si habían otros que estaban tratando de pagar el mínimo. A mí hay algo aquí, hay un cabo que no puedo atar, pero aquí hay algo, como decimos por ahí, medio fishy, en torno al tema, no confundamos a las personas diciendo que va a aumentar el precio del café, porque eso es lo que me estaba diciendo el secretario de Agricultura, que sí, que iba a subir el precio de la libra. Pero, no sé, sigamos discutiendo el tema, sigamos analizando, y el objetivo al final del día es que nuestros cafeicultores no pierdan su cosecha. De verdad, eso es un trabajo bien arduo, y ya son pocos los que se están dedicando a esto. Antes de María, creo que había, tengo el número aquí, creo que eran con 4.000, y ahora, lamentablemente, esa cifra ha bajado. Vamos a seguir apostando a nuestros cafeicultores, a los nuestros. Mira, los pequeños agricultores del café eran 4.000, antes de lo Arcan María, ahora son 1.000. Y los costos de producción, todo eso ha aumentado. Así que, vamos a ver, ¿verdad?, cómo podemos apoyar a nuestros cafeicultores. Y pues nada, antes se estuvo pagando 22 dólares el almud, y el precio al consumidor no aumentó. Bueno, quiero tocar, antes de terminar el programa, quiero tocar, ¿verdad?, una situación importante de una familia que tiene, pues, a un ser querido que viajó a Italia, es oriundo de Italia, tuvo una dificultad de salud allá, y necesita transportación en una ambulancia aérea para regresar a Puerto Rico. Tengo a la hija de don Eduardo, tengo a Diana Carta en línea telefónica para que me pueda explicar un poco sobre el caso. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, le escucho muy bien. Diana, ¿cuál es la situación? Tu papá es oriundo de Italia, pero se casó con una boricua y reside acá, pero estuvieron recientemente de visita en su país natal. Sí, correcto. Mis papás compraron una excursión para Italia en julio, y después de una semana, pues, él sintió que no podía respirar. Lo llevaron en ambulancia al hospital, indican que le dio un edema pulmonar, le hacen varios estudios, determinan que es por un problema en la válvula mitral, le hacen un procedimiento que resultó ser un éxito, le pusieron unos clips en la válvula. Pero, ¿qué pasa? El hospital indica que ya lo estabilizaron lo suficiente para que podamos conseguir una ambulancia aérea que lo traiga de regreso a Puerto Rico. Y la razón es porque mi papá sigue entubado y sedado en lo que se maneja el líquido que todavía tienen los pulmones. Ok, pero entonces, ¿él no puede permanecer hospitalizado allá, según lo que te dicen? No, no, ya el hospital está presionando para que lo saquemos. La factura ya va por más de 200 mil dólares. Y hemos hecho todas las gestiones, habidas y por haber. Rápido presentamos la querella en MAPSE, que fue el seguro de viaje que ellos adquirieron. En cuanto le presentamos la solicitud de la ambulancia aérea, ellos indicaron que no cubrirían ni el hospital ni el traslado porque su padecimiento era considerado preexistente. El plan médico indica que tampoco incluye la ambulancia aérea. La embajada en Italia contestó que ellos no daban préstamos ni ningún tipo de ayuda económica. Hemos solicitado la asistencia de diferentes compañías sin fines de lucro. Nada. Y finalmente, pues, el Departamento de Estado nos recomendó una compañía de ambulancia aérea que resultó ser la más económica en su cotización, que fueron 149 mil dólares. Y es por eso que tenemos que recurrir a la generosidad del que pueda cooperar. Cualquier cosa que puedan aportar va a ser de una gran bendición. La sensación de impotencia y desesperación yo no se la puedo desear a nadie. Es un peso gigante porque mi mamá tiene muchísimas condiciones. Nosotros no podemos enviar medicamentos a Italia. Ella tiene su salud en pausa. No se va a separar de mi papá. Tiene fibrosis pulmonar. Tiene diferentes condiciones que no se las está tratando. Y ya nos toca con humildad y con el corazón en la mano pedir la aportación de todo el que pueda cooperar, lo que sea. Va a ser de una gran bendición para nosotros. ¿Y cómo las personas pudiesen ayudar a tu familia y que tu papá pueda regresar a Puerto Rico? Y presumo que entonces acá va a continuar con el tratamiento una vez logre su traslado. Sí, correcto. Va a ser de hospital a hospital. Nosotros abrimos una cuenta en el Banco Popular. El nombre es Comité Profondos Eduardo Carta. El número de la cuenta es 1-2-1-8-6-8-4-9-4. Repito, 1-2-1-8-6-8-4-9-4. Comité Profondos Eduardo Carta. Se puede por ATH Móvil. El PAS es Profondos E-Carta. Todos juntos. Y también abrimos una cuenta de GoFundMe que la pueden buscar como Help Eduardo Return to Puerto Rico. Ok. GoFundMe. Repíteme la de GoFundMe que no la pude apuntar. Help Eduardo Return to Puerto Rico. Tú, Puerto Rico. ¿Y cómo se ha ido moviendo la cosa? ¿Has visto el apoyo? Sí, la gente está cooperando, gracias a Dios. Pero todavía estamos cortos por bastante dinero porque es mucho. Es mucho. Apenas llevamos como una semana en el movimiento de recaudar. Todavía nos faltan más de 100 mil dólares. Y necesitamos traerlos lo antes posible porque realmente es por la salud de los dos. Sí, sí. Y que puedan entonces estar acá y ustedes estar cerca de ellos para poder ayudarlos en este proceso de salud. Pues vamos a repetir. Se creó una cuenta en el Banco Popular del Comité Profondos Eduardo Carta. La número de cuenta es 1-2-1-8-6-8-4-9-4. Y hay una cuenta GoFundMe Health Eduardo Return to Puerto Rico para que entonces puedan cooperar con cualquier cosita, ¿verdad? Puedan cooperar para poder ayudar a esta familia. Diana, lamento mucho, ¿verdad? La situación que están pasando como familia. Debe ser sumamente difícil uno estando acá y tener a sus seres queridos lejos. Espero, ¿verdad? Que puedan levantar esta cantidad aquí bastante. 149 mil dólares para poder trasladar a tu papá de regreso a Puerto Rico. Te me cuidas mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Diana Cartella, hija de don Eduardo, quien están buscando cómo poder regresar a su papá a la isla. Nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.